bueno llegó el día la segunda dosis de la vacuna como el que espero que no me dé nada ni fiebre ni dolor de cabeza que la gente dice que queda queda sueño que es con una monga bien fuerte y espero que no porque yo voy para monaga antes que caiga el aguacero porque tienen que vaya por esta semana así que voy para monaga si me siento bien si no me siento muy bien pues para casita me voy pues mira fue bastante rápido estaba vacío no hice casi fila no sentí nada solamente tento como que el hombro un poquito inflamado esté más inflamado que la primera eso sí siento chichón citó pero hasta ahora me dio nada espero los 15 minutos allí me sentí bien así que voy para monaga porque mi gente son las 12 12 y 10 y hasta ahora pues no sentido ningún efecto secundario ningún efecto de nada porque no me habrán echado agua vamos a ver si sigue igual pero hasta ahora estoy bien no hago nada y voy para monaga eso como que rimo bueno ahora mismo dijeron que iba a llover fuerte para la área metropolitana estoy en monaga y no ha caído ni una gota aquí pero se ve que para allá para guaynabo y bayamón que va a llover duro pero acá está bastante claro pero para allá se ve medio oscuro estoy a salvo voy a ponerme los guantes esto está aquí esto está bien lleno esto está bien full tengo poca batería y espero que pueda grabar algo así que chau ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!